Estamos en un estadio de lo que nosotros llamamos prebrote. En los niños no hay un gran número de casos, afortunadamente, que necesiten internación. Se está en constante alerta entre los niños que presentan fiebre y algunos de los síntomas que ya sabemos, que puede ser el dolor de cabeza, el salpullido, un dolor muscular. Se les realiza enseguida las investigaciones, se les indican todos los controles necesarios que deben mantener en el domicilio, tratar de mantenerlo aislado, el uso de repelente, colocar los mosquiteros. Y, fundamentalmente, la búsqueda del nicho, donde están las larvas, que es donde van a surgir los mosquitos. Hay que eliminar el mosquito. Por supuesto, descacharrar. Este término que ya se nos ha vuelto tan cotidiano. Exactamente, que al principio nos costaba también esta pronunciada, el descacharrado, sacar todo lo que no sirve, los inservibles que le denominan también, desde la tapita de Coca-Cola que nos queda en los patios, una bolsita de nylon de un residuo. Eso hace espacio suficiente como para que se acumule agua y quedan depositadas las larvas. Cubrir los resumideros también con una tela mosquitera, que con esto hacemos como, digamos, una acción para dos impactos. También vamos a evitar, no es cierto, que el alacrán salga de esos resumideros, que es otro de los problemas que nos afectan en estas épocas. Así es, la iba a llevar precisamente a ese tema. El alacrán que le tenemos tanto miedo y que es, para los niños sobre todo, es un peligro porque los niños andan descalzos, la mayoría. Andan descalzos, generalmente se desvisten, tiran la ropa al sol y así no me la levantan. Entonces, bueno, reforzar, sacudir la ropa del suelo, tratar siempre de que los chicos estén calzados, evitar que jueguen en lugares con mucha humedad y oscuro, como generalmente son debajo de los ladrillos, debajo de las camas, mantener uno el recaudo de los resumideros bien obturados con estas telas mosquiteras.